Tenemos dos fechas, en realidad el 29 de este mes se celebra a nivel nacional y el 1 de octubre se celebra a nivel internacional. Cabe recalcar que dentro de esto nosotros para festejar este día a nuestros adultos mayores de la Casa del Adulto Mayor lo vamos a hacer entre el 25 y el 26 de octubre. Vamos a hacer el 25 una casa abierta desde ya. Les abro la invitación en la Casa del Adulto Mayor en el que se va a exhibir todos los objetos, artesanías, actividades que ellos hacen, manualidades. Incluyendo los remedios naturales, productos de cosecha de la huerta que también trabajan en eso en la Casa del Adulto Mayor. Y el día 26 de octubre que sería viernes lo que vamos a hacer es un retiro espiritual que ya eso sería específicamente para ellos. Estamos todavía planificando los convenios y el lugar en el que se va a llevar a cabo esto. Bien. De un material han preparado los adultos mayores, nos ha comentado usted. ¿De qué se trata? Sí. Nosotros realizamos un pequeño cortometraje que es un video que se trata sobre la concientización, sobre la violencia al adulto mayor. Este video realmente es factuado por ellos. Se realizó con la cooperación del Departamento de Comunicación del municipio que nos ayudaron en la edición y en la grabación del video. También con distintos personajes de familias de los adultos mayores que nos ayudaron en la actuación. Y realmente les invito, les voy a pasar el link para que puedan disfrutar del video y compartir porque realmente es una forma de concientizar a la sociedad sobre el valor del adulto mayor. Y más que todo es un trabajo realizado por ellos mismos, actuado por ellos mismos. En entidad local, ¿cuántas personas acuden diariamente? ¿Cómo está organizado? Ya. Nosotros, realmente el MIES tiene un convenio con el GAD municipal y el MIES nos da una apertura para 28 adultos mayores en lo que se refiere al área económica como la alimentación de refrigerios y almuerzos. Pero generalmente nosotros tenemos en el centro una cantidad de entre 35, 40, llegan entre más, menos porque todos tienen sus propiedades y sus cultivos y no dejan, no llegan todos los días. Pero más o menos tenemos ese promedio y el restante del dinero nos ayuda el municipio para cubrir la alimentación de ellos. El proyecto que plantea la política pública del MIES es que es la atención a personas que puedan, sean independientes y puedan asistir al centro. Pero también tenemos la modalidad de visitas domiciliarias en las que se les hace la atención en las casas de las personas de las parroquias de aquí de Girón, que es San Gerardo y la Asunción. Y comunidades. Hay una persona encargada específicamente de darle la terapia y llevarles a las casas, a los domicilios. Y cualquier adulto mayor que pueda sumarse, bienvenido. Las puestas del centro están abiertas. Lo único que necesitaría es una copia de la cédula de la persona que va a asistir y de un familiar responsable con el que llegue para poder tomar los datos y tener una referencia del familiar también.